hola que tal mis queridos suscriptores aquí pues otro vídeo más para el canal apoyando vidas 502 bueno amigos aquí pues este dejándoles este bonito y lindo vídeo que va a ser un pequeño recorrido de San Luis Gilotepeque bueno pues aquí yo les quiero informar que van a ver unas lindas imágenes desde las alturas de nuestro bello municipio ahí van a ver qué lindas imágenes desde las alturas verdad amigos pues por eso quise dejarles este bonito vídeo sé que les va a gustar sé que les va a gustar mucho porque se van a ver unas lindas imágenes acá nos encontramos en el calvario ahí pasamos la iglesia vamos ya bajando aquí lo que es la bajada del calvario amigos y pues por eso yo quise dejarles este bonito vídeo acá les hago la invitación a que se suscriban a este canal apoyando vidas 502 es un contenido de ayuda social que nos hemos dedicado a ayudar a las personas y pues ahí si visitan el canal este revisa en nuestros vídeos ahí pueden ver cuántas personas hemos ayudado a lo mejor no es mucho pero con lo poco que les hemos ayudado verdad ellos se han sentido contentos muy muy alegres por las ayudas que a través de nuestros vídeos otras personas miran la necesidad de las personas verdad nosotros solo les dejamos ver los vídeos grabamos para mostrarle a otras personas y pues hay otras personas deciden ayudar cuando ven la necesidad de las personas verdad y pues por eso les digo que este canal es de ayuda social pero este vídeo pues lo quise subir porque la verdad que me pareció muy bonito verdad este este vídeo pues por eso es que aquí estamos mostrándole todo lo que nuestro bello municipio lo lindo que es verdad que pasamos toda la calle real como comúnmente le decimos y pues aquí ya estamos ya casi entrando a lo que es el parque de san licilotepeque centro hogar y pues amigos sigan viendo este bonito vídeo sé que les va a impactar ver estas imágenes de las alturas de nuestro bello municipio amigos y sé que les va a gustar mucho y no olviden compartir con amigos y familiares y dejar su like su comentario verdad para ver qué les ha parecido este lindo vídeo porque sabemos que es nuestro bello municipio un municipio muy lindo de casa de gilotepeque bueno pues acá empieza a subir la cámara para grabarles lo que es este lindo panorama desde aquí de lo alto de san luis gilotepeque ahí vamos a poder ver todo lo grande y lo bonito que es nuestro bello municipio vamos a dejar ver todos los barrios de san luis gilotepeque ahora que estamos en el barrio el centro en lo alto del barrio el centro amigos y pues yo sé que les les va a gustar mucho este vídeo amigos y pues ahí sigan viéndolo muy lindo la verdad desde lo alto de nuestro bello municipio y pues no olviden suscribirse a pachar la campanita de nuestro bello también ahí pues santa cruz la bolsa tierra blanca san sebastián y sotos ahí pueden ver que todos los barrios de nuestro bello municipio verdad amigos espero que les guste este bonito vídeo verdad y pues no olviden suscribirse a pachar la campanita de notificaciones para que cuando nosotros subamos un vídeo ustedes sean los primeros en verlos a los que les caiga la notificación que apoyando vidas 502 subió un vídeo amigos pues ahí no olviden siempre verdad es compartir con sus amigos y unos instantes estaré dejando las otras imágenes lo que es este el mercado lo que es ahí por el instituto cancha de básquetbol por van rural ahí pueden ver qué bonito está pues ahí personas que han dejado nuestro bello desde hace muchos años y pues no tienen idea como está ahora de bonita por eso yo les dejo este vídeo amigos para que puedan ver lo bonito que ahora está yo sé que yo sé que otras personas que no están aquí lo van a ver y espero que lo comparten ustedes ayudenme a compartir para que otras personas miren este bonito vídeo verdad amigos y sigan viendo lo que es este recorrido en san luís en el tepeque amigos y Gracias por ver el video. 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 Y pues como se mira ahora la municipalidad, bien arregladita aquí enfrente, con esos lindos arbolitos, esa gramita que está ahí, este parquecito bien, bien bonito, verdad amigos. Y pues sigan viendo este, este bonito video, amigos. Aquí vamos a dirigirnos para lo que es frente al mercado de San Luis y Lutepeque, amigos. Estamos aquí a un lado, está la cancha de básquetbol. Ahí miramos, se miran a un fondo, se miran las ventecitas que acá la gente trabajadora de nuestro pueblo salen a, tienen sus ventas, verdad. Y pues aquí todos los que somos de San Luis y Lutepeque, pues aquí recorremos a lo que es el mercado, hacer nuestras compras. Ahí pueden ver a un vendedor que está vendiendo protectores de teléfonos también. Pues así sigue igual lo que es nuestro, nuestro pueblo con nuestra gente que tiene sus ventas ahí, aquí arriba del mercado, pues no voy a poder enfocarles, pero, pero ahí se miran, ahí están los taxis también, tuk tuk, como le decimos, ahí están las personas, verdad. Y pues ahí se mira, verdad, que estamos aquí enfrente del mercado municipal y pues ahí también todas las personas también usando su respectiva mascarilla porque sabemos que estamos en un tiempo de pandemia y pues tenemos que respetar las medidas sanitarias, verdad. Y pues los protocolos que es este mascarilla, usar gel antibacterial, recomendamos siempre a las personas a usar mascarilla y gel antibacterial, verdad, para estar siempre, tratar de protegernos un poco, proteger a otras personas con usar mascarilla. Nosotros estamos protegiendo a otras personas, cuidando a nuestra familia, a nosotros mismos, verdad, pues ahí, ahí les estamos mostrando, verdad, lo que fue aquí enfrente del mercado. A un lado, a un lado, ya está en el instituto, el IMEV, ahí vemos a un policía de tránsito también, verdad, amigos, pues espero que les esté gustando este, este video, amigos, pues entonces allá está, vemos la Cruz Verde, ya lo podemos ver, estamos aquí en la Ola Ceiba. Bueno, amigos, pues aquí este, seguimos atrás de la cancha de básquetbol, ahí se mira toda la iglesia, una iglesia muy antigua, con más de 500 años de antigüedad, pero muy bonita. Bueno, pues ahí seguimos, amigos, y pues espero que les haya gustado este video, amigos, ya estamos ya por finalizar este video, verdad, aquí estamos por Banrural, no olviden, si les ha gustado este video, compartan, y para que llegue a muchas más personas este lindo video, amigos, se cuidan, bendiciones para todos, nos vemos a la próxima, nos vemos hasta el próximo video, adiós. Adiós.